Hola mi gente bonita, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Claudia y hoy vamos a estar pasando por la tienda de Wadings a ver qué ofertas nuevas nos están compartiendo. Esta semana tenemos muy pocos cupones, tanto digitales como cupones manufactureros. Así que vamos a ver qué ofertas nos llaman la atención, qué ofertas podemos realizar. Y pues si por ahí ustedes tienen alguna oferta que nos quieran compartir, también se aprecia mucho si nos la dejan en la cajita de descripción. Así nos ayudamos entre todos a ahorrar un billetito más. Así que vámonos a las ofertas en la tienda de Wadings. Bueno pues amigos, por aquí tenemos una oferta buenísima en los productos que son de el Bounty Essentials. También están participando por acá los Bounty regulares, pero son los de dos rollitos. Que serían estos Bounty de por aquí, están por el precio de $4.99 y están dentro de una promo que nos dice que si compramos cuatro productos participantes nos van a dar $6 de Razer Award. Esta oferta yo no la voy a aprovechar el día de hoy, ya que la tienda donde vine, los Razer Awards no están imprimiendo. Así que aquí no voy a poder aprovechar, pero les muestro los productos que están participando. Están participando este Bounty que trae seis rollitos. También están participando estos productos aquí de Elfibris. Son los que traen doble, $4.99. También están participando estos plugins de por aquí, los que dicen Fibris Plug. Y también están participando el papel de baño. Así que vamos a ver qué papeles de baño participan para que combinen un total de cuatro productos. Aquí tienen en la tienda el Charmin Ultra Strong y el Super Soft, que es de seis mega rollos. Y son los esenciales. Y también dice que estos pequeños de acá están por el precio de $4.99. Entonces aquí vamos a querer llevar un total de cuatro. Va a ser un total de $19.96. Eso se paga de el bolsillo. Si tienen cuponcitos o Razer Awards los pueden aplicar aquí. Y nos van a estar regresando $6 de Razer Award. Esta oferta también se puede pagar con puntos y recibiríamos $6. Desafortunadamente los cupones que teníamos en el P&G son de $0.25. Y solamente podemos utilizar uno máximo, dos. Entonces el ahorro es súper bajito. Así que si tienen Razer Award de alguna otra promoción, aplíquenlo aquí para que paguen muchísimo menos. Otra oferta que tenemos aquí va a ser en el papel del Scott. Este de 12 rollos está por el precio de $5. Y cuando buscamos el librito de Wildings, ahí hay un cupón de $1.25 de descuento. Este nos quedaría a pagar $3.75 dentro de la tienda. Pero esta semana en el SmartSource estamos recibiendo un cuponcito de $0.50. Lo que haría el papel de baño aquí por $3.25. Así que aquí pueden aprovechar las veces que gusten utilizando el cupón de librito de Wildings. Por aquí las botellitas del Palmolive y del Dawn de las Peques están por $0.99. Este es precio de oferta. Así que si necesitan un producto de relleno, pues aquí están estos por $1.99. También esta semana tenemos oferta en los productos de El Snogo. Están por $2.99. Aquí dice que está vigente la oferta hasta octubre 23. Así que si quieren comprar estos, está súper bien. También por acá están los Snogo por el precio de $6.99. Si revisamos la aplicación, nos dieron un cupón de $2. Así que aquí pagaríamos $4.99 por una de estas botellas. Creo que no está nada mal el precio. Así que si quieren revisar sus cupones digitales, $4.99 por el Snogo. Por aquí tenemos los detergentes de El Purex. Esta semana están por el precio de $3.06. Haciendo cada botellita de Purex a $2.00. Y estos jabones de aquí del Thai Simply están a $3.10. Este precio no creo que sea el mejor. Ya que también tenemos cupones, pero podemos utilizar solamente uno por transacción. Así que este no es precio. Es mejor precio en el Purex esta semana. Bueno, por aquí tenemos una oferta en la cual podemos comprar productos de Crest, Oral-B, All Spice, Secret, Gillette, Huggies o Ubi-Cotex. Estos están por el precio de $3.00. Y son los cepillos de El Oral-B. Para estos aquí no tenemos cupones en esta ocasión. Pero si llegan a encontrar los cepillitos, pues se llevarían dos cepillos. Aquí van a pagar un total de $6.00. Y por cada dos que compremos nos van a regresar $4.00 en puntos a nuestra cuenta. Haciendo cada cepillito $1.00. Esta oferta la pueden hacer las veces que gusten. Y si revisen que haya productos que están participando. Ya que este de aquí de enseguida dice compra dos, pero son otros productos diferentes. Y este de acá te va a estar dando un register award. Este es un chequecito que imprime. Este es puntos que se van a nuestra cuenta. Entonces estos productos los pueden combinar con cualquier producto que esté participando por ahí. También tenemos una promoción que siempre me gusta platicársela. Por si acaso ustedes quieren hacer una compra grande. O tienen cupones de buen valor para estos productos. Tenemos los productos de El Oral-B. Tanto los cepillos. Ahorita no están los que les iba a mostrar. Pero les voy a mostrar los cartuchos. Aquí están dentro de una promo que dice gasta $50.00. Te van a regresar $15.00. Esta oferta dice gasta. Así que no podemos pagar con puntos. Y pues aquí lo que vamos a querer hacer es llevarnos un total de van a ser. Yo les recomiendo llevarse dos cartuchitos que serían $40.00 aquí. Y agregar uno de estos de $19.00. Entonces acérquense lo más que puedan a los $50.00. Aquí si tienen cupones manufactureros o register awards. Revisen su aplicación. Los pueden agregar aquí. Y les van a estar dando $15.00. Pero aquí si vamos a querer pagar de el bolsillo. Para que nos den estos. Esta es una buena promo para agregar un cupón de puntos. Y les regresen sus puntos. ¿Ok? Por aquí hay una promoción en estos productos de El Chic. Como ven por aquí. Estos productos están por el precio de $5.99. Y están dentro de una promo que dice que si gastas $15.00. Te van a dar $5.00. En Wallis Cash Awards. Lo que significa que son puntos. ¿Ok? Aquí te van a regresar $5.00. Por gastar $15.00. Esta oferta no se puede pagar con puntos. Así que aquí llevaríamos un total de tres productos. Que serían $6.00 por $3.00 a $18.00. Ahí vamos a estar agregando dos cupones. ¿Ok? Tenemos este cupón que nos llegó en el Smart Source esta semana. Vamos a utilizar dos de estos. Y hay un cupón de $3.00 en la aplicación. Que se nos aplicaría para el tercer producto. Entonces aquí serían $18.00 menos $8.00, $9.00, $9.00, $11.00. Nos tocaría pagar $7.00. Y nos regresan $5.00. Por tres de estos cartuchitos. Así que no estaría nada mal esta oferta. Si les interesa comprar rastrillos. Si gustan también pueden comprar los de mujer. O pueden comprar estos otros que son los Hydro. Pero para estos necesitamos un cupón de $3.00. Que llegó en el mismo insert esta semana. Entonces ahí les tocaría ajustar su matemática. Vamos a buscar los de mujer. Están acá de este lado. Y como ven aquí los de mujer también están por el precio de $5.99. Así que podemos aprovechar estos. Ahí están los cartuchitos. También se pueden llevar estas navajitas que son para la cara. A mí me gustan estas navajitas para el bigotazo. Por aquí también tenemos otra oferta fácil en los productos de colgate. Estos productos están por el precio de $3.99. Y cuando compramos dos nos van a dar $5.00 de Register Award. Otra vez esta oferta no la voy a poder aprovechar el día de hoy. Porque aquí los Register Awards no imprimen. Así que lo voy a comprar en otra orden. Pero aquí sería un total de $7.98 por dos. Tenemos un cupón digital de $4.00 en la compra de dos. Que nos haría pagar $3.99 por dos. Pero nos regresan $5.00. Haciendo esta compra gratis. Y una ganancia de $1.00. Así que está genial esta oferta. No la dejen pasar. Y también tengan cuidado porque hay un cupón de $2.00. Así que no activen su cupón de $2.00. Sino que activen el de $4.00. Y aprovechen. Aquí queremos comprar solamente dos bases dentales. Para que nos den nuestros $5.00 de Register Award. Ya que solamente un Register Award imprime por transacción. Pueden comprar tanto esto como estos otros que están por acá. También están esta variedad de aquí. Así que aprovechen. Bueno, por aquí tenemos una oferta en pañalitos. En esta ocasión están los pañales de Huggies. Incluidos en la oferta que dice que si compramos dos productos participantes. Nos van a regresar $4.00 en Wadrins Cash. Wadrins nos está ofreciendo cupones para estos productos. Así que como ven aquí están a $2.00 por $18.00. Hay un cupón de $4.00. En la compra de dos. Digital. Pagamos $14.00 y nos regresan $4.00. Haciéndolos $5.00 cada paquete de pañalitos. Al igual también nos están ofreciendo cupón para los pañalitos regulares del Huggies. Están al mismo precio, la misma oferta. Así que si quieren comprar los pañales de Huggies mejor. También hay cupón en digital en el cual pueden aprovechar. Y por acá tenemos una oferta que nos conviene un poquitito más ordenar en línea. Ya que estos productos en línea son más baratos. Estos productos cuestan alrededor de $3.70. Aquí en la tienda como ven están al precio de $2.10. Estos productos aquí están a $2.10. Están dentro de la misma promo con los pañalitos que acabamos de ver por ahí. Y los cepillos dentales que les mostré hace rato de $3.00. Bueno aquí estas están por el precio de $2.10. Dentro de la tienda pagaríamos $7.00 por dos de ellas. Ya que también tenemos un cupón digital de $3.00 en la compra de dos que se aplica aquí para estos productos. Al comprar dos de ellos podemos pagar con puntos esta oferta ya que dice compra. Así que aquí vamos a utilizar nuestro cupón digital de $3.00. Pagamos $7.00 y nos regresan $4.00 haciéndolo $3.00 por comprar dos. Pero también en Ibota tenemos reembolso de $0.50 por cada uno. Siempre queremos revisar el código de barra de cada producto para asegurarnos que se califica con Ibota. Entonces si en tu tienda te cancelan las órdenes y luego no te quieren dar tus productos que ordenas en línea. Pues trata de venir a la tienda y comprarlos en la tienda si puedes. También aquí pues utilizas tu cupón digital. Te dan tus puntos y pones tu rebate con Ibota. Haciéndolos $1.00 si Ibota nos da reembolso de $0.50. Bueno aquí yo me voy a estar llevando una de estas que dice All Nighter que es Overnight. Y me voy a estar llevando una de estas. Las estoy comprando dentro de la tienda. Porque como ven hay muy poquitas y si me espero luego se van a acabar. Así que prefiero llevármelas ahorita que ya estoy dentro de la tienda y voy a utilizar mi cupón digital. Así que aquí nos va a quedar a $1.00 cada paquete. No es mal por estas cajitas negras. Buen precio. Ok, entonces vamos a llevarnos nuestros proyectos. Ok, aquí tenemos una promo en los productos de Cuidado del Cabello. Esto incluye stylers, incluye shampoos, incluye tintes. Así que ustedes aquí pueden combinar como gusten. Ok, teníamos cupones digitales para estos productos de Pantene. Están a $3.00 por $12.00. Aquí podemos llevar $3.00. Hay un cupón de $5.00 en la compra de $3.00 digital. Entonces aquí serían $12.00 por $3.00 de ellos de los peque de $12.00 onzas. Ok, entonces vamos a llevar $3.00. Nos pusieron un cupón nuevo de $5.00 en la compra de dos tintes. Los tintes aquí del Natural Easy están por el precio de $6.99. Así que pueden llevar dos. Desafortunadamente los cupones bogos ya vencieron. Así que aquí pueden llevar dos tintes o se pueden llevar uno. Ya que también hay cupón de $2.00 en la compra de uno. Entonces serían $12.00 más $6.99. Ahí no alcanzamos los $20.00. Así que queremos agregar dos tintes que serían $14.00 más $12.00 serían $26.00. Ahí podemos agregar el cupón de $5.00 en la compra de dos y $5.00 en la compra de dos. Nos quedaría pagar $16.00 y nos regresan $5.00. Vamos a ver si podemos mejorar esta oferta ya que sí se escucha un poco elevado para estos precios. Pero es una buena opción para poder pagar con Razer Wars. Utilizar cupones que nos llegaron esta semana. Y también utilizar un cupón de puntos. Yo ya no tengo muchos cupones digitales para productos. Ya que el día de ayer les estuve haciendo una oferta. En la cual les compartí productos del Treasement que estaban más económicos dentro de la tienda. Incluidos en esta promo. Para el cual había cupón digital. Para estos productos aquí de L'Oreal hay cupón digital también. Entonces tal vez pueden combinar algo por ahí. Para los productos del Head & Shoulders también había cupones. No sé si ya lo quitaron o no. Tengo que revisar otra vez. Los L'Oreal & Shoulders en esta ocasión están a compras uno. Y el siguiente te sale a mitad de precio. Hay unos que cuestan $6.99. $6.99 y el siguiente te queda a mitad de precio. Y hay otros que cuestan $8.79. Estos de $5.29. Usualmente los cupones no califican para ellos. Porque miren están bien chirris chirris. Se ven tan bonitos. Pero luego los cupones no califican para esto. Entonces también los pueden incluir en su promo si así lo desean. Ok por aquí tenemos promoción en los productos de Revlon. Ok. Revlon y Aume. Dice que si gastamos $10.00 nos van a estar regresando un total de $5.00 en Reister Award. Esta oferta yo no la voy a poder hacer. Porque aquí no imprimen los Reister Awards. Entonces como ven por aquí pues todavía tenemos productos en liquidación. Por aquí están estos productos de la cara que están a $4.99. Por aquí les dejo codiguitos de barra porque luego me dicen que quieren ver los codiguitos de barra. Ok están por $4.99. Esta semana recibimos cuponcitos para estos productos. Entonces ahí podemos aprovechar y tomar ventaja de estos. Recuerden que quieren alcanzar $10.00 a una si los productos estén en liquidación. Y hay que aprovechar. Y nos van a dar perdón no $5.00 sino $4.00 de Reister Award. Este es $340.00. Ok. Este por acá es $440.00. Ahí está el codiguito. Y ojalá y no si nos escuchamos porque la música está súper fuerte. También por acá labiales. Y para estos labiales también labiales. Para los productos de la cara y para productos de ojos. También recibimos cupones esta semana. Y Wynies nos está ofreciendo al igual cupones digitales. Miren. Estas sombras aquí se ven bien bonitas también. También me sorprende que no se hayan ido todavía. Pero así pasa. Entonces nos podemos llevar una de estas. Y uno de estos es $5.49. Y ahí alcanzamos los $10.00. Y nos dan $4.00 de Reister Award. Y hay cupón de $3.00 para este digital. Cupón de $3.00 para este digital. Quedaría muy buena la oferta. Aquí en las uñitas de la marca de Kiss. Están a comprar una y te llevas una a mitad de precio. En esta ocasión hoy no les están regresando nada. Pero si necesitan por ahí un regalito para ustedes mismas. Creo que no estaría nada mal. Este de aquí las naturales están a $5.49. Y la siguiente te saldría a mitad de precio. Al igual que las pestañas postizas. Compras una y llevas una a mitad de precio. Por acá hay un montón como ven. Entonces sí aprovechen. Y por acá viene la oferta que es la oferta de la semana. Esta oferta va a estar bastante buena. Y es la oferta con la que nos conocimos. Es aquí en los productos de el Irish Spring. Están por el precio de $3.99. Y cuando compramos dos nos dan $5.00 de regreso. Para estos vamos a querer aprovechar y llevarnos dos productos. Se pueden llevar también los soft shops de mujer que están por aquí. Si quieren hacer esta oferta con cupones digitales. Nos llevaríamos un Irish Spring de hombre. Y un soft shop de mujer. Ya que para estos tenemos cupones digitales de $0.50. No son de mucho valor pero son $0.50. Entonces aquí en lugar de ser $7.98 serían $6.98 lo que pagamos. Y nos regresan un total de $5.00. Esta oferta se puede pagar con puntos. Ahora si quieren utilizar cupones en manufactureros que nos llegaron esta semana. Tenemos cupones de $1.00. Así que aquí podemos utilizar dos cupones. Dice que dos cupones idénticos. Así que nos podemos llevar dos productos. Aquí va a ser un total de $7.98. Utilizamos $2.00 en cupones. Pagamos un total de $5.98. Y nos regresan $5.00. Haciéndolo $0.49 cada producto. Esta oferta se puede pagar con puntos. Y sí, sí pueden comprar los cuatro productos en una misma transacción. Y les darían pues sus $5.00 por cada dos que compren. Así que está genial la oferta. Esperemos que estos cupones pasen porque luego sí dan un poquito de problema. Así que ya hago la oferta y les platico en otro videíto. Los productos del DIO por aquí continúan. Compras uno te llevas el otro a mitad del precio. Y cuando compras dos te dan $2.00 de wedding cash. Esta oferta la pueden pagar con puntos. Y tenemos cupón de $2.00 descuento en la compra de dos. Entonces ahí se pagarían un total de alrededor de son $7.00 por dos. Menos $2.00 se pagarían alrededor de $5.00 y nos regresan dos. Entonces ahí quedaría más o menos a $1.50 cada uno. Más o menos. Ok. Un poquito más elevado de $1.50 cada uno. Hay promoción en los productos de Olay. La semana pasada fue mejor oferta para estos productos ya que también teníamos cupones. Aquí en esta ocasión nos dice que si compramos cuatro productos participantes de Olay o Native Products. Nos van a estar regresando $4.00 de registro award. Entonces esta oferta yo la voy a estar dejando pasar porque no tengo cupones para aplicarle. Tampoco tengo registro awards y los registro awards aquí no imprimen. Así que no la puedo verificar. Pero si a ustedes les interesa pues traten de buscar si tienen por ahí cuponcitos para esta oferta. Todas las cremitas por aquí están dentro de una oferta que dice gastas $20.00 y te vamos a dar $5.00 en productos de cuidado de la piel. Eso incluye los productos de vaselina, incluye los productos de el Jorgens y Curel que están por acá. Ok. Estos de aquí también. Para estos productos había recompensas en Ibota. Así que traten de revisar por si compran estos productos. Los avenos están incluidos. También te van a dar $5.00 de registro award cuando gastas $20.00. Y también están los productos aquí de Nivea por si les interesan. Están a compras uno y te llevas uno a mitad de precio. Gastas $20.00 te dan $5.00 de registro award. Y esta oferta va a estar vigente hasta el fin de mes. Así que podemos mezclar entre las Nivea. Podemos mezclar con los productos de Eucerin que están participando por aquí también dentro de la misma promo. Si les interesan los Jorgens pues pueden incluir Jorgens por ahí. Alcanzar un total de $20.00 y les dan $5.00 de registro. Y por aquí también está una oferta mensual. Esta oferta es en los productos del King's Day Gillette. Es una buena oferta si tienen un cupón de puntos que le quieran agregar. Aquí dice gastas $20.00 y te van a dar $10.00 en Wildings Cash Awards. Entonces podemos buscar los productos que están por $5.99 y llevarnos uno de estos. Y ahí serían ya los $20.00. Podemos utilizar Race Rewards, cupones que tengamos en la aplicación para pagar. Y también Race Rewards. Y nos darían nuestros $10.00 en puntos. Y lo mejor es que esta oferta va a estar vigente hasta octubre 23. Así que ya me voy a ir a pagar estas cositas. Les muestro cómo me fue en otro videito. Así que gracias por acompañarnos. Espero que tengan un bonito día. Compré mucho, se ahorra más. Y este video se acabó.